El último bloque de Los Profetas de su Tierra Difícil entrevista porque es difícil no caer en lugares comunes, Karina y tratar de no herir sus sentibilidades, si se puede entender simplemente tomarlo esto como una cosa natural, común, pero siempre me interesa hablar con vos y yo cada tanto te llamo y conversamos porque me parece que la lucha y la militancia tuya es muy interesante pero además sos una mujer muy capaz, nos hemos encontrado en otros foros, en otros ámbitos de cultura y eso me parece maravilloso de que te relacioné y que tu voz esté en lugares donde habitualmente la voz de las mujeres que ejercen la prostitución no está, no existe entonces es la forma de que vos de alguna forma hagas llegar tu historia y la historia de vida de estas personas que contás en el libro y que después vas a contar en la segunda edición Karina, hoy hablábamos antes de que se encendiera la cámara de que a veces o las chicas trans o las chicas que están en esta vida pierden la perspectiva de no se ven viejas, ni viejos No se auto perciben No se auto perciben, esa fue la palabra que utilizaste Y a veces eso es lo que a mí particularmente me choca porque veo que no lo perciben Particularmente a mí me sucede ¿A vos qué te sucede en ese sentido? ¿Cómo te ves dentro de 10, 15 años? Este, es evidente que vos decís yo quiero abandonar esto y dejarme pero este, te gustaría llevar a sentarte, ser una abuela que cuida a los nietos Ay no Por eso, viste, esa imagen no la tenés No, 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 de vuelta cambiando cagado, no, no ¿Cómo, cómo, 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 cómo te ves dentro de 10 años? Y espero estar viva dentro de, primero y principal, ¿no? Espero estar viva dentro de 10 años Te estás haciendo tú A este ritmo que voy, en cualquier momento, me encuentro en una cuneta Pero está Este, es ver estar viva, primero y principal Y después, este, mi meta, mi meta más, 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 más cercana Más cercana es poder tener mi casa propia Soy presidenta de una cooperativa de vivienda ahora Que fundamos con 6 trabajadoras sexuales Bio y 2 trans ¿Dónde? En Yung ¿En Yung? ¿Te querés ir a vivir ahí? Sí, me quiero ir a vivir ahí Me quiero ir a vivir ahí ¿Te gusta Yung? No, hay plata en Yung Y creo, como, si no se me funde el kioquito Claro Este, después, este, el tema del relacionamiento con las compañeras Es muy complicado Porque el tema intergeneracional La mayoría de las gurisas jóvenes Cuando nos arrimamos a ellas Le decimos, gurisa, tienen que pelear por los derechos Tienen que afiliarse al BPS Tienen que empezar a aportar Porque si realmente quieren ser trabajadoras Tienen que hacer lo mismo que hacen todo el resto de los trabajadores Aportar, cuidar tu salud Y vivir en armonía con el resto del Estado Y no lo podemos lograr con las gurisas jóvenes Sí lo podemos lograr con las compañeras mayores Pero ya cuando estamos hechas perchas Que ya nos queda poquito los HP Sí, sí, que vos ves el final ahí Y que ya sabéis que no estás haciendo ni para chupa chupa Claro Entonces, ahí sí te hace el click Y dices, bueno, está ahora, sí, necesito Por eso no perciben No, por eso no lo perciben ¿Por qué? Porque te obnubila las luces negras El chupe, el trago La droga ¿No? Entonces cuando querés acordar Vos entraste Abriste la puerta del quilombo Cuando tenías 18 Y te das cuenta que estás cerrando la puerta del quilombo Cuando tenés 35 Y estás hecha percha Y estás dentro de un círculo vicioso Que no lo podés romper Que no lo podés romper Porque los mismos cargos morales Que tiene cualquier persona normal Los tiene una persona que está en ejercicio de prostitución Pero doblemente Porque se siente mal con ella Y se siente mal con el resto Por lo que le pasó Entonces, digo La autodiscriminación juega muchísimo en el papel Pero los procesos de vida Van mucho más rápidos en la noche ¿No? Que en cualquier otra gurizada adolescente Que tenga una vida Por decirla normal Karina, ¿te enamoraste de una vez, no? Sí Una ¿Una vez? Sí, una ¿Y te costó? Me costó la vida ¿Te costó vida? Me costó la vida Como dicen los redondos de ricotta Eh, me costó la vida Espera, viste Que uno Después Ve la vaquillobra Bueno, muy igualito ¿Sí? ¿Le disparás? Sí Sí, sí, sí ¿Cómo te llevás vos con los afectos así Hacia el hombre? No soy muy afectuosa, vos sabés ¿No? No, no soy muy afectuosa No sé Me gusta más pegarles que Sí, te juro Me encanta ¿No sos de tener relaciones? No, no, no soy No, no soy muy afectuosa Digo Y las relaciones que tuve 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 En mi vida Tuve tres parejas Y cada pareja Once años Doce años Viste Este, catorce años Y uno de ellos fue el amor Uno de ellos fue el amor de mi vida Y sigue siendo, ¿no? Porque cada vez que lo manoteo Los Cada vez que se deja lo cuelo Pero, pero no Yo qué sé Viste Hasta en eso soy rara En la percepción De lo que implica Relacionarte con una persona O amarla Digo ¿Pero lo hacés como un método de defensa Tuya o de la persona? Debe de ser ¿Vos sabés qué es lo que me dijeron? Cuando yo recién comencé con el tema de la apropiación de los derechos Y la visibilización de los derechos de las personas trans Fuimos a un congreso nacional Y estaba la abogada Michelle Suárez Y me dice Ay, ¿y vos? ¿Qué hacés? Y digo, nada Yo soy trabajadora sexual Ay, viste ¿Y tu novia? Digo, no, no Tengo novia Tengo novio Y dice Ay, bicho ¿Qué sos? ¿Etero? Digo Y por ahora voy Ay, dice Tengas problemas De acá a dos años Sos lesbiana cantado Y ahora cada vez que me la cruzo Le digo Ah, viste Voy por el quinto año invicta Voy por el quinto año Ya te va a tocar Yo, me dice ella Así, textual Yo te veo en pareja Con una Con otra mujer ¿Sí? Sí, me veo en pareja con otra mujer Y bueno, no sé Capaz que en una de esas Hoy de mañana me choco con alguna que me guste Y está, pumba Digo Yo creo que los relacionamientos Homosexual, bisexual, transsexual Va a estar en la cabeza de cada uno El amor tiene que ser solamente uno Y la forma de amar No importa quién Igual de todas formas No estoy buscando mujer No, 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 no Por las dudas Por las dudas Todavía me están gustando los baroncitos Pero esa concepción Es la primera vez que lo escucho Sí ¿Viste qué lejos que uno está de percibir esas cosas? Lo que pasa es que uno está encuadrado Uno está encuadrado En parámetros que ya trae uno constituidos Claro El tema es salir de ese lugar de confort ¿No? Sí A veces por los cuestionamientos A veces por el que dirán Por eso te digo Y arriesgarte incluso hasta el pensamiento La gente trabaja más por lo que lo otro piensa Que por la satisfacción es propia Claro Digo Karina Mirá, nos mejoraste el domingo Seguramente hay gente que Perdón por las malas palabras Perdón las doñas que se ruborizaron Pero seguramente que en sus casas Dicen más malas palabras que yo No, seguramente A mí estoy seguro Que mejoraste el domingo de mucho Y molestaste a varios No Pero si no No dije ningún nombre No, pero seguramente Eso está bueno Nos ha pasado Nos ha pasado con algunos Con algunos programas Con este El que se molesta Porque tiene la cola de paja Bueno, pero casi siempre Cuando se molestan con los programas Casi siempre cuando traen Alguna mujer Rinden las mujeres Sí Sí, rinden, rinden Lo que pasa es que las mujeres Somos mucho más Mucho más Este Este Expresamos mucho más Que los varones Los varones son mucho más Recatados Puede ser, sí Más diplomáticos Las mujeres nos despachamos Bueno, en este caso Este Han molestado algunos programas Donde precisamente Alguna amiga Este Ha dicho Y ha contado alguna historia Y yo le digo Bueno, eso está bueno Porque quiere decirle que Primero que nos miran Sí Y agradecemos porque la audiencia Cada domingo es mayor Porque la percibimos Este No tenemos ningún medidor de audiencia Pero Sí lo percibimos Nosotros atendemos Cientos de personas por día Y entonces Ese es el mejor medidor Pero además Siempre nos caen mensajes Al celular A veces nos llegan Mensajes en hora Inapropiada Pero este Lo sabemos Y seguramente esto va Va a traer un comentario Y yo creo que La visibilización De estas cosas Como tú decías Son En definitiva Era el motivo De la entrevista contigo Y seguramente No va a ser la última Sí Yo la verdad Que te agradezco Porque La primera vez Que me hacen una entrevista En Fray Ventos La primera vez La primera vez Que me hicieron una entrevista Fue en el año 2009 Cuando me entregaron El diploma de promotor En salud En los pasillos En el Ministerio de Salud Pública La CNN en español Me han entrevistado De Gerald De Inglaterra Me han entrevistado Bueno Un diario de la Argentina Este De Hispan TV Que va para toda A Latinoamérica Y en Y en En Fray Ventos Nunca me han hecho La entrevista En algún otro programa De Montevideo Yo te he visto también Sí Esta boca es mía A Cámara de Testigo A Santuiseña Sí, sí, sí Digo Me he sido referente Pero bien dijiste vos Nadie es profeta En su tierra Sí Totalmente No éramos No éramos originales En el hecho De invitarte Pero sí queríamos De alguna forma Visibilizar tu trabajo Sí Y la militancia tuya Esa que Que me parece que De entrada Cuando entras en la cancha Ya estás perdiendo Y sabés Sabés que Es un partido difícil Y perdiendo 5 a 0 5 a 0 Y faltando 5 minutos Igual seguís peleando Como si faltaron 90 Entonces por eso Te agradezco Un montón Y sabés que te quiero un montón Yo también Y sobre todo Dejarle un mensaje A las compañeras Que se animen Que dejen de largo De largo Todos los tabúes Que ellas tengan Y que salgan Que se visibilicen Que desde su misa No es la posición Y desde la pena Desde la vergüenza No, desde la lucha Gente Desde la lucha Es donde uno se empodera Y hace realmente ciudadanía Porque si no Sos una cosa que pasa Y una cosa que llevan No Si vos realmente Te sentís bien Con lo que hacés Con tu trabajo Levantá la frente Sacá el pecho Echá para adelante Y luchalo Luchalo Porque si vos no lo luchás Nadie va a venir A lucharlo por vos Bueno Amigos Nosotros nos veremos El próximo domingo Agradecerle a la Fundamentalmente A Canal 12 A José y a Néstor Que están Todos los domingos Con nosotros Que le quitan Horas a su familia Porque ellos también Nos dejaron solo Un par de semanas Porque Josécito Se fue al exterior De vacaciones Volvió quemado Así que Dentro de una semana Se va Néstor Y posiblemente Alfredo se va Bueno Un beso a Alfredo Que lo extrañamos Hace pila Que no lo vemos Si lo extrañamos Un montón Vamos a hacerle Una nota a Alfredo Si Bueno Nos vemos El próximo domingo Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!